Buenos días amigos del periódico Hechos, el día de hoy nos venimos a tomarnos leche de chiva aquí en el rancho Peñitas. ¿Dónde se encuentra el rancho? ¿Con quién tenemos gusto? Con Lorenzo Cervantes. Lorenzo, ¿por dónde está ubicado este rancho? Este rancho está ubicado en el canal Juárez entre Libramiento y el rancho de Villa, a espaldas de Pemex. Aquí cerquita es de la ciudad, ¿verdad? Sí, caminando. Excelente. Pues venimos, aparte de saludarlo, a ver cómo se ha hecho esto de lo que es los chivos. Platíquenos, vemos por ahí que antes, previo, usted montó a la chiva, la limpió. No sé, platíquenos de cómo hace su proceso para que pueda tener tema de inocuidad. Bueno, pues aquí gracias al Rossi y al veterinario José Luis, pues que me han ayudado, porque yo de esto no sabía nada. Estoy aprendiendo, pero trato de hacer lo mejor que se puede, en que estén bien las cabras y limpias. ¿Usted a qué se dedicaba antes? Yo era chofer. Ah, ok. ¿Y de dónde el gusto? ¿Por la leche de chiva o por los chivos? Porque dejé de ser chofer por la vista, por los riñones y siempre me gustan los animales. Y hoy que tengo la oportunidad de tener aquí un lugar, pues estoy comenzando a hacerlo. Platíquenos cómo ha sido su proceso desde que, de sus inicios. ¿De aquí? Sí, del rancho, para poder ya tener la chiva. Pues mi esposa, que está aquí, que estaba enferma de bronquitis asmática. Nos recomendaron leche de cabra. Y muy a fuerza se la tomó, pero hoy ya se le quitó esa bronquitis y fue como comencé. No es porque tenía gusto de tener cabras, ahora ya me dio gusto, ya es mi pasión. Excelente. Dile que la primera te la compró. Ah, sí, la primera me la compró ella. Pero eso es buena suerte, porque quedó en casa. Y mire, ahí está aliviada con su bazote. Ahorita la vamos a entrevistar, porque no se chivie. Pues vemos una estructura que usted creó, ¿verdad? Para que se pueda poner la chiva, ese tipo de cosas. A veces es más complicado para las personas que sacan la leche. Lo hacen desde el piso. ¿Cómo fue esta práctica? Pues mirando a otras personas y copiándoles. Y después yo no me podía sentar tanto tiempo. Y dije, pues altito. Y las chivas. Ellas solas aprendieron. Excelente. Yo no sé. No, dígame. ¿Ya cuántas chivas tiene? Ahorita mayores tengo nueve, creo. Y las demás son puras pequeñitas. ¿Y cómo le ha ido? ¿Cuántos tiempos tiene ya con esto? No, pues ya tengo como tres años. Tres años, ok. Y en tres años, ¿qué prácticas, qué buenas prácticas ha tenido? Pues no sé, muchas. Muchas. ¿Habrá asesoría por parte del comité pecuario? Sí, ella se la ha ido. ¿Y de José Luis, cómo, de qué manera lo ayudaron? Pues de muchas. Con consejos. La vacunación, el medicamento. La limpieza. Hay que recordar que las chivas... Los corrales. Sí, ahorita que nos platiquen. Los corrales, ¿en función de qué? ¿Cómo los hizo? ¿En función a ciertas medidas, sugerencias? ¿Cómo? No, pues es que ya tenía unos más feos, rústicos ahí. Nomás los paramos igual como estaban los otros. Pero ya con buena madera. ¿De qué madera es? Es palma. Ok. Y platíquenos, las chivas ya tienen sus pruebas de tuberculosis, ¿verdad? Sí, tienen todo. ¿De burocelosis? De burocelosis, sí, sí. Sí, desparasitadas, vacunadas, desparasitadas y mucho amor. Esa es la clave, ¿verdad? Ajá. ¿Y los clientes, qué dicen los clientes? Los clientes ahí están contentos. Unos vienen, otros van, pero ahí están. Platícanos, ¿qué es lo que tiene aquí para mostrar? Pues aquí tengo mis ollas para las que sobran, los vasos para los clientes que les gusten vidrio. El alcohol, azúcar, canela con alcohol, café, chocolate y vasos desechables, por los que les gusten el vaso desechable. ¿Y desde a qué horas hay servicio? Pues del amanecer, yo digo que como a las 7 está servicio. ¿Ya la gente empieza a venir o cómo es que la gente se vaya rimando de los ranchos? A veces llega temprano, a veces llega tarde, pero llega. La idea es difundir también las buenas prácticas y la inocuidad en los temas de la higiene, que se pueden generar proyectos productivos como esto, de lo que es la crianza o cómo se diría esto, mantener a las chivas. Mantenimiento de las chivas, sí, crianza, todo incluido. Seguimos. ¿Cuáles son los beneficios que tiene la leche en chivas, en comparación a otros tipos de leche? Pues el primer lugar, yo he leído que es beneficio para los pulmones. Otras personas vienen a que sus niños tienen huesos de cristal, otras que por migraña, otras que por... Dolores articulares. Sí, dolores articulares, otros por anemia. Y ahora que hubo la pandemia, pues mucha gente venía y nos los tumbó, les dio, y los tenía fortaleza para resistir. Y siguen viniendo. ¿Aquella gente que todavía tiene la duda de tomar leche, qué les dice? Pues que se las recomiendo, que pruébenla. Es más, la primera leche se la regalo para que la prueben. Si les gusta, pues bien, y si no, pues no pasa nada. ¿Escopeteadita? Esscopeteadita como nieve. Perfecto. Buenos días. Pues, ¿te gusta agregarnos algo más? De la plática y de la entrevista, aparte de reiterar la invitación y la ubicación. Pues no, que se vengan a leche, es beneficiosa y aquí estoy esperándolos. De lunes al domingo. De lunes al domingo y otra vez el lunes y todos los días. Perfecto. Pues integren con nosotros los médicos, Rosy y el médico José Luis, que nos van a platicar cuál ha sido el proceso y cómo han ayudado acá a este rancho Peñites, pues, llega ahorita a los estándares de no cuidar. José Luis, Rosy. Bueno, pues, muy buenos días. Mira, pues, la intención es reconocer el trabajo que ha tenido el don Lorenzo Cervantes con el trabajo que él ha estado realizando aquí con sus instalaciones, con sus animales. Nosotros lo invitamos a participar en el programa de inocuidad pecuaria y la verdad que ha estado muy participativo, ha hecho muy bien las cosas, cuida mucho la limpieza de las instalaciones, el manejo de los animales, el manejo del producto, etc. Entonces, pues, es un gusto reconocer personas que aman a los animales y, sobre todo, que los cuidan. Participan en las campañas del comité y, pues, la verdad que es un muy buen trabajo que ha realizado. Bueno, pues, yo nada más quiero agregar una invitación para los productores, tanto de cabras, de leche bovina, de pollo en engorda, de huevo para plato, que se pueden ponerse en contacto con nosotros para brindarles el servicio del programa de inocuidad y que el beneficio, pues, es ir directamente para los productores. A ver, ¿dónde pueden acudir los horarios? Nosotros nos encontramos en el comité de fomento para la protección, comité estatal para el fomento y protección pecuaria de Colima, en el horario de 8 a 3. ¿Y los teléfonos? Los teléfonos personales son 312-33-976-29. Las instalaciones del comité, pues, están abiertas de 8 a 3 de la tarde. Con todo gusto se les atiende a todo el productor que desee participar, implementar el programa o participar en las campañas que el comité tiene a cargo. Perfecto. Nada más quiero agradecer a José Luis. José Luis, Raúl y Lorenzo. Pues yo ya no sé qué decir. Lo que estés bien, un guaco. No, bienvenidos a mis clientes. ¿Qué, José Luis? ¿No vas a tomar una leche? ¿Usted ya la probó? Ya, ahorita la probamos. Ya, ahorita la probamos. Ahora ya me quedo bien de altura. Ahora sí. Estaba atacándome. Estaba muy abajo. No le acomodaba. Le acomodaba. No le miraba cuando saía chorro. No me llena con eso. 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 Ay, yo. Tranquila, tranquila. Tranquila, espérate. Mira. Te voy a hacer cuatro vasos más. y en la televisión va a salir y no ves que te estás cortando mal y lleno da, yema y así está tu garro ya estoy bien picado ya estoy bien picado ya está bien ya está bien ok bueno